un bicho pero ahí, ahí está papá, tenía tiempo que no me sacaba una trucha ahí van las sardinillas, pero no son lisas, yo creo que no son lisas vea, sacó, sabe para verlo un pinfish parece, a mí me quitaron la carnaja al rato yo sentía que me habían picado así de los bonitos de los bonitos esto no es tan solo que el pescado no nos traga ahí está está grabando la cámara está rojito ahí ahí está el pescado de Wendy primero del día vamos a dejarlo ir que me caigo vamos a hacer una liberación ahí está ahí está está el primero para mí no se siente grande, fue una chatarrilla seguro es una chatarra de la que sacó Wendy seguro un hermoso bagre cuminate o catfish como sea que le conozcan a esta carajada y a veces se lo puede espinar para eso es lo que sirve para espinarlo a uno bueno gente empezamos a pescar aquí no sacamos nada vamos a cambiar de punto apartan dos carros después de después de irse vamos a cambiar de punto porque la vara es así no pica en un punto hay que irse para el otro mire un pargo un parquito un parquito no es que legal ahí está el parquito de Wendy está grabando la cámara que sí está grabando la cámara de acá hay que hacer un manchado un manchado y que lindo que está muy manchado vamos a liberar Vamos a hacer la liberación de este parque. Que rollo. Este parque hay que pulsarlo con. Un pedazo de carnada. Vamos a filetear esta. Con pedazos de fila de carnada. Con pedazos de fila. Un parque, hombre. Un parco, hombre. Entrae, para verlo. Ah, ya voy No, es muy pequeño como hoy Me mordió el hijo de puta Ahí está el parguito de Wendy Uy, salió como una balda ¡Pegamos! ¡Pegamos! Ahí está Parguito Los que andan ahí Están los parguitos Muy pequeños están hoy El otro día estaban más grandes Que hoy Hoy están demasiado pequeños Ahí está Está en el color bien bonito Vamos a tomar agua Vamos a usar un camarón A ver, vamos a ver con ese camarón Esa era la de antes Esa era la de antes Esa era la de antes Como están ahí Ahí está papá Estoy grabando Estoy grabando Ahí está el pargo, gente Hoy sí Hoy sí voy el ganador El ganador de los pargos Ahí está Ahí está el pargo Tiene como azulito el ojo Como aquí tiene azulito un poquito Está bien lindo el pargo Están bien lindos Están bien lindos El pargo Enchaló al agua No se le va a ir porque si se muere Charita No creo que pase Venga aquí a ver Dejenlo ahí que tenga el agua Dejenla que pongan el agua para que No se muera Vamos a medir este Nueve, mi Dios Si es que lo puedo agarrar La lava se mete ahí Si se mete ahí se muere Nueve y un poquito Cuidado la aguanta que caiga donde no tiene que caer Pegó 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 peg No me lo di, no me lo di, casi llegué a los 10 Déjame verla Me agarra el tremendo, ¿está malo? No, no me lo di 9 y medio, Wendy que nunca deja de pescar Deja de pescar, no agarra el descanso Ahí está el vargo Para el agua Un avión o uno Un bicho, pero ahí No, no me lo di No, no me lo di, no me lo di ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! No sé qué será un Bluefish, yo sabía que era un Bluefish Yo sabía que era un Bluefish, buen Bluefish ¡Qué bueno! ¡Qué buen Bluefish! ¡Ahí está gente! Pescamos un Bluefish, bien bueno ¡Qué buen bicho! Así fue como el que se le fue a Wendy también Estos son los que le cortan la carnada, le cortan la... Estos son los que le cortan a uno la cuerda ¡Qué bueno! Bueno, este lo vamos a llevar para comerlo Nunca lo he probado ¿Así fue el que se le fue a este? ¡Pues claro que sí! ¡Qué bueno pescado! ¡Qué bueno pescado! ¿Cuándo los hieleros? ¡Claro que ya sabía! ¿Cuándo los sentí? ¡Hasta que me jaló cuerda así como usted! ¡Ahí está! ¡Vaya jodiendo la hielera o enciérralo! ¡Qué buen bicho! Jalo por ahí Mirájalo allá porque Un buen Bluefish ¡Ahí está! ¡Así cualito era el suyo! Un Bluefish ¡Qué buen bicho! ¡Qué buen bicho! ¡Tirenla allá! ¡De cazan! ¡Tirenla allá! ¡De cazan! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Huepucha! ¡Llévala! 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 ¡Se me zajó! No estaba grabando No grabé la pelea No grabé la pelea ¡Qué barajada! Bueno gente, no pude grabar ese video porque pensé que estaba grabando pero no ¡Ahí está! ¡Ahí está acá! ¡Ahí está acá! ¡Máliela! ¡Ahí está! ¡Un Ladyfish! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está listo! ¡Papá! 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 ¡Qué hijo de pucha! porque había sacado un barco que bueno la especialidad de Emilio, los cumple ¿pegó? no, sea ingrata solo esos bichos, acostamos te cochineaste jajajaja ¿qué amas? que desgracia más infinita dijo la mía en la esquina no es esto, nunca es que nada esto, y aquí arriba no es ahora si la lleva ahora si la lleva ahora si la lleva la bota ahora si la lleva ahí está ahí está ahí está, vamos a ver que es no me diga que incuminarte una trucha una trucha ahí está ahí está papá tenía tiempo que no me sacaba una trucha y está de un hilito está de un hilito esta trucha empezamos a agarrarla que buena trucha hay que medirla tiene que medir 16 para poder llevarla que se hizo la 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 pereza traerla porque se mueve por allá y se muere claro la 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 tengo aquí, usted va a traerla se me va a ir 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 tiene razón mira el balde a ver se me va a ir ahhh se le fue a morir sobrevives a pobre después del rato que sacó y no pasa 14 y medio bueno gente, ahí está la trucha, no pasa tiene que ser de 16 para llevársela hay que llevarla para atrás ahí está la trucha la madre sobrevive la madre sobrevive no pasa, señor detenido pegó, pegó, pegó Wendy pegó Jurel que buen Ahí está el Jurel de... de Wendi. Ahí está el Jurel. Ahí está el Jurel. Ahí está el Jurel. Bueno, vamos a liberarte porque después no te prestas por todo, nada más.